Bueno, según lo que veo aquí, ya vamos a estar aquí ahorita en 3 segundos, así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sabes eso? Luego te lo explico ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Creo que es bien, que caí desde el cielo. ¿Cómo caíste desde ahí? No lo sé. No salís me a raptar un ratón a otra persona. Ven que ayudarme. Ah, típico. Se me va a adaptar a una... ¿Dónde estás, perro? Lo sabía, lo sabía. Está muy obvio. Además de un dramático, hasta encontrarlo, ¿verdad? Sí. Sí, si no lo sabes. Siempre pasa esto. Se repite la historia. Y siempre tenemos que hacer algo para salvar a alguien. Por eso lo sé. Oh. Ok, entonces, ¿cómo lo salvamos? Así que esto va contra la historia. Pero... ¡Vamos! ¡Fue-hú! ¡Fue-hú!